Efectivamente, un panorama ventoso, como bien señalaban los chicos hace un instante, viento fuerte en el sector sudoeste, y lo que queda de un sistema nuboso cuya mayor parte ya está sobre el Atlántico. Les digo que queda más de alteración meteorológica que de un proceso de mal tiempo ahora en la ciudad de Mar del Plata. Esto tiende a mejorar y esta mejora se va a consolidar durante el día de mañana. Así que ahora vamos a ver cómo queda resumido el pronóstico del tiempo entonces para el día de mañana en la ciudad. Una mínima de 7 y una máxima de 14, un cielo que va a estar entreparcialmente nublado y poco nuboso. En Pinamar igual, una mínima de 8, una máxima de 17, poca nubosidad, tiempo bueno. En Necochea va a estar algo ventoso, particularmente en la zona de Puerto Quequén, más que nada. Viento regular todavía en la mañana de 30 a 40 kilómetros por hora del sector sur. Pero la tarde ya se va a ir calmando, va a ir cambiando al este y la máxima alcanzaría los 14 grados. En Tandil esperamos una mínima de 6, una máxima de 17, condiciones de tiempo bueno. Todo el jueves con tiempo bueno y parte, solo parte del viernes, también con buenas condiciones.